Cuando estamos realizando un tiro de billar, nuestra mano con la que estamos sosteniendo el taco de billar por la parte de enfrente no la tenemos que mover en lo absoluto, sino el tiro nos va a salir de manera incorrecta. Nuestra mano de enfrente tiene que quedarse estática sobre la mesa de billar, tal y como en este ejemplo, sin moverla con movimientos extraños. Esto va a desviar nuestro tiro y no apuntar a la dirección en la que queremos. Recordemos, para realizar tiros de calidad, nuestra mano tiene que estar estática sobre la mesa de billar y asimismo tendremos una mejor puntería.